La palabra gratis tiene un poder magnético ineludible, ¿quién no quiere algo regalado? Pues bien, a este principio se ha agarrado Opera, con su plataforma WebPass, que ofrece la posibilidad de navegar a coste cero a cambio de visualizar una serie de anuncios en la pantalla. El producto será sin duda bien recibido por los operadores que podrán ofrecer a sus abonados minutos gratis de conexión por paquetes, por ejemplo un día entero sin costo, eso sí a cambio de ver uno o varios anuncios antes de iniciar la sesión, ¿suena bien? El otro requisito como habrás podido deducir es que la navegación debe realizarse desde Opera Mini de forma que se pueda beneficiar del eficiente servicio de compresión de datos en la nube. El ahorro es cercano al 80% en volumen de datos, pero si lo que quieres es seguir aferrado a tu plan de datos, siempre puedes optar por Opera Max, que ha ampliado su beta, bajo invitación y con lista de espera. Y desde hoy está disponible.